Bienvenido, bienvenida. Nos alegramos de que nos acompañes de nuevo en un nuevo vídeo de Burda Style. Esta vez mostramos el modelo 2A de la edición Burda Easy número 1 de enero-febrero 2023. Vamos a ver juntos cómo coser este vestido. Es un vestido informal pero muy actual, con capucha, hombros caídos y corte recto. Además lleva unos bolsillos ocultos cosidos en las costuras laterales. Para este modelo elegimos una tela similar al de la revista, un punto jersey orgánico a rayas en blanco y negro. Puedes encontrar el tejido en internet de nuestro socio Cepaoli, especialista en tejidos con certificación GOTS. Para los accesorios necesitas hilo de coser del mismo color que la tela elegida, alfileres, una aguja de coser, una aguja para la máquina de coser, una aguja para punto jersey, unas tijeras, cinta métrica, una tiza o jaboncillo desastre, un rotulador, una regla, una ruedecilla de copia y papel de calco Burda. No olvides tomar primero las medidas del cuerpo y compararlas con las medidas de la tabla Burda del cuadernillo. Así encontrarás la talla del patrón adecuada para el modelo. Te recordamos que nuestros patrones no contienen márgenes de costura y que por lo tanto deberás añadirlos. Después de recortar o calcar las piezas 1 a 8 de la hoja 2, colocar las piezas del patrón del papel sobre la tela según el plano de corte. Trazar las líneas de contorno sobre la tela y añadir los márgenes de costura y dobladillo según las instrucciones y calcar las marcas horizontales y los números de costura. Para transferir las marcas y las líneas de contorno al revés de la tela, hay que utilizar papel de calco Burda. Antes de retirar los alfileres, poner con cuidado el papel de calco debajo de la tela y pasar la ruedecilla de copia a lo largo de las líneas de contorno y de las marcas horizontales. Encontrarás las instrucciones en el papel de calco. Empezar con las piezas para el delantero y la espalda. Poner el canesú delantero en el delantero con los derechos encarados y sujetar los cantos con alfileres. Luego coser juntos los cantos empezando por la costura número 1. A continuación, poner el canesú posterior en la espalda con los derechos juntos. Prender y coser los cantos juntos a partir del número 2. Sobrehilar los márgenes de costura del delantero y la espalda y plancharlos en los canesús. Sobrehilar los cantos de los hombros de la espalda y del delantero y poner los cantos derecho contra derecho. Prender con alfileres y coser las costuras de los hombros a partir del número 3 y planchar los márgenes abiertos. Luego coser la capucha. Colocar la pieza central de la capucha con los derechos juntos sobre la pieza lateral derecha de la capucha. Sujetar los cantos con alfileres y coserlos empezando por la costura número 7. A continuación, prender la pieza lateral izquierda de la capucha sobre la pieza central por el derecho y coser los cantos juntos también a partir del número de costura 7. Recortar los márgenes de costura. Luego repetir todo en la capucha interior. Planchar siempre los márgenes de costura en la pieza central de la capucha y después colocar las capuchas con los derechos juntos. Unir con alfileres los cantos delanteros superpuestos. Coserlos y recortarlos. Girar la capucha y planchar el canto delantero. Ilvanar juntos los cantos abiertos. Colocar la capucha en el escote con los derechos encarados. Unir los cantos con alfileres de modo que las marcas horizontales coincidan en las costuras de los hombros. La costura 8 de la capucha coincide en el medio delantero y el centro del canto posterior de la capucha en el medio posterior del escote. Coser los cantos juntos. Luego sobreilar los márgenes de costura juntos y recortarlos a 7 milímetros. También se pueden cortar los cantos con unas tijeras en zig zag. Ahora trabajar las mangas y los bolsillos. Poner la manga en la sisa encarando los derechos. Prender los márgenes de costura superpuestos. La marca horizontal 4 de la manga y el delantero coinciden superpuestas. La marca en el canto superior de la manga coincide en la costura hombro. Coser la manga. Planchar los márgenes en la manga. Sobreilar los márgenes juntos. Sobreilar el canto redondeado del fondo de bolsillo. Poner el fondo en la costura lateral del delantero y la espalda. Las marcas horizontales coinciden superpuestas. Prender y coser los fondos. Sobreilar el canto de la manga y seguidamente la costura lateral con el fondo. Después planchar los márgenes de costura hacia el fondo. Poner la espalda en el delantero y las mangas encarando los derechos. Prender las costuras laterales y seguidamente las costuras manga. Coser los cantos juntos a partir del número 5, interrumpiendo para las aberturas de bolsillo. Planchar abiertos los márgenes de costura y prender los fondos superpuestos. Coser los cantos superpuestos hasta la costura lateral. Ahora terminar el escote y el dobladillo. Planchar el margen del escote en el vestido. Coser el escote por el derecho al ras del canto con la aguja doble. Pillando los márgenes de costura. Sobreilar el margen de dobladillo del vestido y de las mangas. Planchar hacia adentro y prender. Luego despuntear los cantos de dobladillo manga y el canto de dobladillo del vestido por el derecho. El vestido ya está listo. Si te parece demasiado corto puedes coser una variante del vestido con un largo diferente. Este mes mostraremos un segundo tutorial. La chaqueta 5A que también presentaremos en el número de enero-febrero 2023 de Burda Easy. No olvides compartir tu modelo cosido con el resto de aficionados en las redes sociales. Espero volver a verte pronto en el próximo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Sepaoli. Gracias por seguirnos y hasta pronto en los nuevos tutoriales Burda Style.